Bueno y el metal, la madera y también la arcilla se conjugan en la obra del escultor Edgar Zúñiga quien tiene un jardín escultórico con 81 obras en Siquiares de Alajuela. Nuestro compañero Eric Jarkin tomó la 27 y nos llevó hasta allá adelante Eric. Compañera, antes que nada quiero darle la bienvenida a la edición meridiana. Nos contaron que nos va a estar acompañando al mediodía y eso pues nos hace muy felices. Como tan feliz me encuentro yo hoy en un jardín escultórico. Me vine para Siquiares de Alajuela en donde como pueden observar está el jardín lleno de esculturas de don Edgar Zúñiga un estupendo escultor nacional que nos va a ayudar a reflexionar sobre los metales, sobre la arcilla, sobre la madera. Cómo deben servir para construir arte, para ver la belleza del universo y no para hacer tanques de guerra, ni armas, ni cohetes. Hoy vamos a hablar acerca de eso pero hemos preparado una pequeña nota para que ustedes puedan ver las maravillas que hace don Edgar. Por supuesto aquí en la edición meridiana de 13 Costa Rica Noticias. Muy cerca de San José, a pocos metros de la salida del Coyol en la ruta 27, se encuentra el Estudio Jardín Escultórico de Edgar Zúñiga. Un hombre sencillo que ha sabido plasmar en la madera, el bronce, la arcilla o el papel su más profundo sentido de vida. La importancia de trascender, venir a este mundo a transformarlo, a curarlo, a devolverle el sentido. Como sus obras, con manos y pies fuertes y enormes, su trabajo es un llamado al hacer, al dejar las palabras y ponerse a la obra. El escultor, poeta y pintor nos invita a reconstruir al hombre y la mujer de hoy para crear un planeta solidario y jamás, jamás utilizar los elementos de la tierra para la guerra. Hace unos días, perdido por el Waze, me encontré con este lugar maravilloso y dije, no solo tengo que visitarlo, sino también tengo que contarle a la gente que existe. Así que contacté al Maestro Zúñiga y al fin pude venir a su jardín. Maestro, este lugar es maravilloso. Bueno, muchas gracias y qué suerte, le agradezco al Waze que lo tiró por acá y ya pudo ver esto. Sí, yo he estado buscando la manera de que el pueblo costarricense sepa que existe este jardín escultórico y para que lo vengan a visitar, porque es un esfuerzo de muchos años, en realidad es un esfuerzo de toda la vida, es el resultado de un esfuerzo de toda la vida. Y yo reuní aquí, en este momento hay 81 esculturas, obras de configuración y abstracción. La abstracción la podemos ver en la forma metálicas y la figuración, pues obviamente ella. Es una obra que se ha venido forjando al paso de varias décadas y que parte del humanismo. Para mí es muy importante expresar en una obra no solamente algo que sea puramente estético y que agrade el espacio, o que agrade una casa o una sala, sino que signifique algo que transmita una emoción, una reflexión, aunque sea por segundo. Mi obra, como le digo, parte del humanismo porque esos valores que forjaron la sociedad que tenemos hoy y que está claramente más en peligro justamente por una serie de tendencias postmodernas que van buscando destruir esos valores de solidaridad, de libertad, de amor a la familia, de amor a la comunidad, del esfuerzo mancomunado. De hecho hay una obra mía que se llama así, Esfuerzo Mancomunado. Busco muchas obras donde reflejen esos valores que hay que rescatar, que hay que recuperar, que hay que fortalecer y que hay que de nuevo creer en el humanismo y ya no digamos en esa serie de valores que se han venido sustituyendo como son el consumismo, la moda, el transhumanismo, en fin, una serie de cuestiones que lo que persiguen es destruir los valores fundamentales del ser humano, inclusive la fe en un dios, la creencia en un dios, existe las tendencias de ir destruyendo eso. Porque en la medida que se destruyan esos valores se convierte a la sociedad en una masa totalmente informe, totalmente manipulable, totalmente enajenada y eso no queremos para nosotros, nuestros hijos y el futuro. En el jardín, como pueden ustedes estar observando en las imágenes de apoyo, la figura humana cobra un valor trascendental. Pero una figura humana con manos grandes, gruesas, fornidas, los pies también. ¿Por qué las manos en la escultura del maestro Zúñiga son tan grandes? Bueno, en realidad son elementos como una especie de palabras en un abecedario que va uno construyendo como artista. Y la exageración de las manos y los pies fue un concepto que hice mío allá a principios de los 80, porque quería expresar que ante tanta insistencia y elucubración sobre resolver los problemas de la humanidad, los congresos y encuentros, y no pasa más, y no se resuelve nada. Entonces yo quería llamar la atención de que hay que actuar, hay que ir a la práctica, hay que ser plasmático. Y entonces con las manos se hace y con los pies se camina, por eso siempre me interesa transmitir esa emoción. Y esos cuerpos, cuerpos anatómicos fuertes, porque creo que las causas nobles, las causas del ser humano, tienen que tener esa fortaleza, esa decisión. Entonces creo esa metáfora con esos cuerpos. Pero también así como hay esculturas dinámicas que se lanzan, que son fuertes como aquellas que se lanzan hacia la incertidumbre, que es amor y trascendencia, que es la madre con el niño, que es el amor de la apropiación y la continuidad de la especie. En fin, cada una tiene un significado propio de la construcción o la reconstrucción o el rescate de los valores que hemos venido perdiendo. Regresamos al estudio principal, haciéndole el llamado a la gente a entender que en la vida venimos a construir, a crear, a unir, no a destruir. Y ojalá que si tomamos el metal, la madera y la arcilla, sea para construir arte, belleza, cultura. Regresamos al estudio principal. Gracias maestro. Gracias a usted por visitarnos.